Una de las mujeres más famosas de México es la astróloga cubana Moni Vidente, quien sorprende a propios y extraños al revelar sus predicciones en el programa Hoy. En los últimos años Moni Vidente ha cobrado relevancia en redes sociales y medios de comunicación al cumplirse varias de sus predicciones en distintos ámbitos como clima, política y deportes. Predicción cumplida este lunes por la tarde se dio a conocer el asesinato de Francisco Javier Romo, de 24 años, quien se desempeñaba como cantante de Narcocorridos en Uaimas, Sonora. Ajáquita Nen. Volaba a bordo de su Chevrolet Beat Azul sobre el bulevar Luis Encinas Ignacio. Medios locales señalaron que al llegar al entronque con la calle Oscar Ruiz Almeida, otra unidad se le emparejó y varios sujetos abrieron fuego hacia el intérprete de el H6. El auto de Francisco Fourcade recibió poco más de 20 impactos de bala por lo que el cantante de Narcocorridos falleció en el lugar. Una hora después del ataque arribaron al lugar elementos de la policía municipal, quienes abrieron una carpeta de investigación para dar con los culpables de este asesinato. Con este ya son cuatro miembros de la música regional mexicana que pierden la vida de forma violenta en lo que va de este 2019, dejando en claro que la predicción de Moni Vidente no fue hecha por una simple casualidad. Con información del debate, tócalo y las estrellas fotos de Twitter, línea directa y YouTube. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.